89 años, Guadalupe Matamoros Gutiérrez, desde Coyoacán. Mi nieto, Jorge García Cano, de 25 años, está muy triste porque no encuentra trabajo y este año terminó de estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Yo quiero pedirle a Héctor, quien es tan bueno, le pudiera dar empleo. ¿A dónde podría buscar? Él vive con su papá, mamá y su hermano mayor. Desconozco las edades de todos. Pero no se le puede dar empleo a alguien por lástima o por una recomendación de la abuela. Tiene que seguir buscando, batallando y meterse en los medios de comunicación, el que más le guste, para hacer lo que es el noviciado, aunque no le paguen. Sí, eso es importante, que vaya aprendiendo en el campo de trabajo. Ya aprendió en la universidad, espero que muy bien. Ahora tiene que enfrentarse a la realidad. Una cosa es la preparación en las escuelas y otra cosa es el campo. Lo primero que debe llegar a presentar son sus calificaciones. Tienen que ser de excelencia. Y en ese caso, ya llama la atención. Sí, a ver, este muchacho. Y ahora hay una cantidad de sitios en donde pueden ingresar sus currículums, pero ahorita que busque un espacio, aunque no le paguen mucho, aunque le sea suficiente. O que no le paguen mucho. O que no le paguen. Pues claro. Pero que pueda aprender. En la práctica ya. Claro. La vacuna para todo mal. Ella es una gran mujer, una gran voz. Es Lady Mariana. Mariana que prepara, lista, fuera. O algo así. En sus marcas listas. Igual que en tierra suelta, la humedad penetra. Así te metes tú, poquito a poco. Y ya te llevo en mí, como algo de mi todo. Ya me haces falta tú, como el azul al cielo. Estoy unida a ti, como el calor al fuego. Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo. Trajiste para mí cariño nuevo. Me alivie del dolor que otro amor dejó dentro de mí. Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo. Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo. Ya me haces falta tú, como el azul al cielo. Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo. Trajiste para mí cariño nuevo. Lady Mariana De nuestro amigo Ferrusquilla ¿Y qué imagen tienes tú de José Ángel Espinosa Ferrusquilla? Un hombre con una humildad Yo lo conocí de una manera sorpresiva No sabía que lo iba a conocer ese día Estaba yo ensayando en uno de los estudios de la W Con don Mario Ruiz Armengol En el estudio de Matelmo Y de repente que toca la puerta Y entra con su guitarra Yo me imagino que ellos habían hablado Era una sorpresa para mí Y entra Y me dice Ah, mucho gusto, soy Ferrusquilla Y yo en ese entonces Solo conocía la ley del monte Esa canción Y me dice Mira, te traje varias canciones Te quiero enseñar Esta, esta Me empezó a dar una lista Me dice Pero mira, vamos a empezar por el cariño nuevo Y la imagen que tengo es de un hombre muy noble Un hombre que siempre estuvo cercano a nosotros Los jóvenes La gente que queríamos soñar por esta carrera Una persona muy trabajadora Porque no dejó nunca de trabajar Siempre visitaba, yo no sé Veías cualquier evento que hubiera dentro del ambiente artístico Ahí estaba él A cualquier edad Y además con una delicadeza Fíjate que en esa ocasión Tomó unas fotografías del día que nos conocimos Y la primera Navidad Como unos tres meses después de esa ocasión que nos vimos Vía correo me envió sus fotografías Que nos habíamos tomado Se me hizo un detalle muy bonito Porque pues ahora sí que los famosos eran ellos ¿No? Don Mario Ferrusquilla Yo era una soñadora de la música Y pues fue para mí muy noble contar con su Pues a su amistad Y luego el saber que aquí pues le tenían tanto afecto ¿No? Tanto cariño Un día nos tocó también verlo aquí Que llegaba Si te acuerdas que llegaba siempre con alguien ¿No? Alguien que fuera a cantar algo de él Aquí al programa O platicaba o nos hablaba por teléfono Justamente estaba recordando esa anécdota De que hablaba seguido aquí Porque hace una semana le hicieron un homenaje Acá por en un teatro centro de cultura De las culturas escénicas Ahí Ernesto Gómez Cruz En donde invitaron a varios amigos de él Humberto Cravioto, Julia Palma Gente que estuvo con él cerca Y pues nos tocó estar ahí entre los Estuvo incluso el hijo de Álvaro Carrillo Gente que estaba muy cercana de toda su vida con él Y fue un evento muy bonito Fíjate Pues qué lástima que nadie vino A participar de ese homenaje Sí A invitarnos Porque hubiera sido muy bien recibido Pero seguramente no sabían La cercanía que él tenía Con este programa Pero dijiste que era muy humilde Con humildad No No No, no, no Él era un hombre muy orgulloso De sí mismo De su obra Claro Y era un publicista De su propio trabajo Sí Era sencillo Eso sí 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 Muy sencillo Y muy A mí me tocó Trabajarle independientemente de la radio Era súper puntual En esa ocasión lo citaron A él Iba a ser el homenajeado Y él llegó Pues él podía llegar después No Llegó exactamente A la hora que se le había citado A los demás Pero fíjate Yo creo que Lo que más le gustaba Era hablar ¿No? Porque no lo parabas Nunca ¿No? Y podías empezar a platicar De una cosa Pero siempre terminaba Platicando de él mismo Aunque tú le sacaras Una conversación De otra cosa Terminabas así En eso ¿No? En él Uy, como dices Como que él se promocionaba solo ¿No? Sus canciones Sus anécdotas Con los artistas Con los que convivió Porque a él le gustaba mucho Platicar de eso ¿No? A mí lo que me extraña Es que Mariana No lo haya conocido En este programa Porque Ferrusquilla Desde el inicio Del programa Y yo por ahí Tengo fotografías Nos visitaba Y me extraña mucho Que no lo hayas No hayas coincidido En alguna de esas ocasiones Porque no era remota Su presencia Mira, a mí lo que me encantaba De él Lo que me encantó De él en especial Fue cuando Lo vi Compartiendo con María Victoria Y entonces Entre los dos Hacían unos diálogos Padrísimos Porque se empezaban A platicar anécdotas Desde joven ¿Sabes qué me gustaba? Que de repente Te platicaba Y salían otros personajes E imitaba la voz Y la actitud Era genial Convivimos tanto con él Que a mí lo que más me gustaba Eran sus canciones Permíteme tantito Sí Y punto Eran sus canciones Gracias por ver el video